Las imágenes que vamos a ver a continuación revelan, demuestran, dan cuenta de que el presidente no asistió a las celebraciones por el Día de Santa Rosa. Ustedes pueden ver, la imagen se acerca a Palacio de Gobierno, sin embargo el presidente está ausente. Este es un día tradicional, el Día de Santa Rosa es el día también de la Policía Nacional. La ausencia suya, la ausencia del presidente del Consejo de Ministros en una fecha como esta, dice mucho, se presta a suspicacias. Esta es una tradición y lo que dice es que hay un distanciamiento entre el presidente y la policía. El presidente no está contento con la policía o con algunos policías que están tratando de hacer su trabajo lo mejor posible y ahí están las imágenes. Son hechos, no es una campaña mediática. El presidente, por otro lado, está ausente en estas imágenes que ustedes ven, pero le envía un oficio a Lady Camones Soriano, presidenta del Congreso, donde le propone que de conformidad al artículo 107 de la Constitución, someta a consideración del Congreso el voto del Consejo de Ministros, un proyecto de ley que declara 30 de agosto Día Nacional de las Personas Desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000. ¿De qué estamos hablando? Del periodo en el que el país vivió bajo el terrorismo. Esos años en los que la policía jugó un rol fundamental para acabar con el terrorismo. ¿Poner el mismo día del día de la policía esta fecha que es dolorosa, que abre nuevamente heridas, que impide la reconciliación? A ver, no debemos ser muy ingenuos, ¿no?, para no captar el mensaje que hay detrás. Y ahí está la firma de Pedro Castillo y de Aníbal Terrones. Y lo que le podemos pedir los peruanos al presidente es que deje de dividirnos, presidente, que deje de dividirnos. Patricia Juárez está aquí.